Pensabas humillarme, mujer porque te amaba Creíste que tu orgullo me iba a doblegar Pero te equivocaste, tu amor no vale nada Tú eres una traidora que no sabes amar Tú eres una traidora que no sabes amar No vayas a decirme que tu crueldad perdone Y que vuelva de nuevo contigo a tu querer Hoy ha pasado todo, tu amor no está conmigo Te odio y te desprecio, mujer traidora infiel Te odio y te desprecio, mujer traidora infiel Nunca lo piense, si ante tu amor me humillo O a una mujer porque la quiera me le agacho Solo ante Dios, si ante mi madre me arrodillo Tú debes comprender que soy un hombre macho Tú debes comprender que soy un hombre macho Solo ante Dios, si ante mi madre me arrodillo Solo ante Dios, si ante mi madre me arrodillo Tú debes comprender que soy un hombre macho Tú debes comprender que soy un hombre macho Tú debes comprender que soy un hombre macho Tú debes comprender que soy un hombre macho